...compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludamos a Juan Pablo Salcedo y le agradecemos que nos haya esperado. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, en un momento difícil, ¿no? Conducción de la cámara. Sí, sí, la verdad que muy complicado. A nivel comercial, una saturación y un cansancio, ¿no es cierto?, del comerciante, en el cual ya no quiere ni respetar ni acatar las órdenes ni las DNU. Y, bueno, tratando de concientizar un poco también, porque lo que se nos pidió a nosotros es el paro total de actividades por esta semana, ¿no es cierto?, y esperemos hasta el lunes a ver si podemos cortar un poco esta circulación del virus. Y, bueno, nos pidieron eso. Nosotros lo transmitimos porque lo que nos pidió pedir es la no apertura del negocio y la no gente ni empleados nadie dentro de un comercio. Bueno, hay algunos comercios que no han hecho eco a estas palabras y están con las puertas abiertas o mantienen por ahí el personal adentro, que era lo que mayor hizo hincapié, ¿no es cierto?, del intendente en pedir, de respetar por lo menos estos días. Nosotros entendemos, esta situación la entendemos desde el punto de vista epidemiológico, pero también nosotros, nuestra función es que el comerciante tiene que rebuscarse de una manera, ¿no es cierto?, como para poder sobrevivir a esta situación. Claro, ahí decíamos, fuera de micrófono, hay un problema de fondo y es que hay un descrimiento de la clase dirigente, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, por ahí muchos van a hacer hincapié, ¿no es cierto?, en cómo se llegó a esta situación. Y el problema es que ahora lo tenemos que resolver, tenemos que dejarnos estas diferencias de lado y buscar una coherencia, ¿no es cierto?, y un punto medio para ir para adelante, porque esta situación, no podemos estar tres o cuatro meses más así hasta que pase esta segunda ola. Tenemos que buscar una forma de salir adelante, mantener los protocolos, lo que sea, y que el comerciante pueda, aunque sea, sostener su comercio. Encima, tenemos un agravante que es la inflación y el aumento de las cosas, que también golpean por otro lado, ¿no es cierto?, al comerciante. Es un combo perfecto lo que se está dando, me parece. Un combo perfecto para la coalición violenta, digamos, una pena, ¿eh? Los ánimos ya dejan de estar normales de personas que antes no levantaban la voz y hoy empiezan a levantar la voz porque ven que hay mucho descontrol a nivel comercial, ¿no es cierto?, que cada cual se manda como quiere y no hay, ¿cómo te puedo decir?, no hay respeto entre los mismos comerciantes. Entonces, o tomamos una decisión o tomamos la otra, o sea, o nos unimos y defendemos todos los mismos derechos o todo el mundo va a hacer lo que quiera y esto va a seguir siendo un desastre. Sí, una pena realmente, ¿y qué se te ocurre?, ¿por dónde tenemos que empezar el acuerdo? Yo creo que lo primero que hay que ponerse los comerciantes, ¿cuál es la primera función del comercio? Es trabajar. Bueno, ver de qué manera podemos mantener mínimamente los protocolos y los controles a rajatabla, ¿no es cierto?, pero por lo menos tener las puertas abiertas dos o tres horas o hacer el delivery desde la puerta, no entrando los comerciantes, hacer algo, ¿no es cierto?, que nos dé ese circuito comercial y no produzca ningún contacto, ¿no es cierto?, porque acá lo que hay que contar es cortar el contacto más que nada y ver si desde el punto, desde la parte dirigencial nos acompaña con este pedido. Claro, lo que pasa es que desde el gobierno se habla de cortar, limitar la circulación. Exactamente, o sea, si está cortada, o sea, vos no tenés tu negocio con gente adentro, ya estamos cortando muchísimo la circulación. Hoy por hoy yo veo movimiento, pero en los comercios no veo gente de ningún tipo, o sea, por más que estén abiertos, no hay movimiento, y si logramos nosotros que haya este compromiso, tanto del comerciante como del gobierno municipal, ¿no es cierto?, y logramos tener un acuerdo en el cual los comercios puedan, aunque sea, estar algunas horas abiertas, o simplemente tener la gente dentro, el empleado dentro del comercio y atender desde la puerta, para por lo menos tranquilizar un poquito el ánimo, ¿no es cierto?, del comerciante y ver cómo vamos llevando esta situación a que pase la pandemia. ¿Vos creés que es posible una reunión con el gobierno municipal para abordar esta temática? Seguro, seguro. Yo le, o sea, nos comprometimos a tomar estos nueve días como para hacer un corte, ¿no es cierto?, pero a partir del lunes retomar esta charla, a ver si podemos ir de a poquito buscándole un equilibrio para que el comerciante pueda, aunque sea, trabajar algo. Es decir, que la Cámara apoya la restricción absoluta hasta el lunes, con la idea de negociar para la semana próxima. Sí, sí, o sea, acá, hoy por hoy, la bromatología me prometió que estos días va a ser docencia, ¿no es cierto?, va a salir a pedir, por favor, que cierren, que mantengan los negocios cerrados, todos aquellos que los tienen abiertos, la mayoría, el 80% está cerrado, no lo tiene abierto el comercio, hay algunos que están abiertos. Los reclamos son puntuales sobre este negocio, este otro, pero bueno, el asunto es que tienen pedidos algunos comercios para entregar, y entonces están, hoy justo el primer día, después del feriado largo, tienen que entregar a algunos las mercaderías que tienen vendida o comprometida, por así decirlo. Y hay ciertos rubros, el rubro tecnológico, que por ahí no está tenido como esencial, y por ahí es esencial, porque a vos, Alfredo, se te rompe la computadora, y tenés un repuesto, y el rubro tecnológico es casi esencial, por así decirlo. Sí, Juan Pablo, con respecto a la cuestión impositiva, ¿ustedes tienen una posición tomada? Porque no ha habido posteraciones, ni prórrogas, nada. Por eso, nosotros nos habíamos comprometido a charlar sobre estos temas, porque de seguir así esta situación, vamos a pedir excepción total de lo que es impositivamente, porque no se puede mantener esta cantidad de impuestos tan altos, ¿no es cierto?, y no trabajar. ¿Cómo es posible que uno si no genera, de dónde va a sacar para pagar? Entonces, estamos charlando con distintos rubros de los comercios, y ver si nos podemos poner de acuerdo en un reclamo puntual, primero, para poder abrir las puertas, aunque sea algunas horas. Y segundo, este tema, ¿no es cierto?, de ver cómo podemos hacer para solventar todos estos gastos que se nos vienen, a ver si hay alguna prórroga o algún quita de impuestos. Muy bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho este tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo. Un cordial saludo. Adiós. Salud. Bueno, gente de la Cámara de Comercio, resumiendo, dice, acatamos absolutamente lo que está vigente, pero pretendemos que la semana que viene podamos llegar a algunos acuerdos básicos. Ojalá que así sea.